muy buenos días joaquín sus entrelazados que alegría poder verlos por fin principal y lo que siempre os pregunto cómo estáis cómo os encontráis muy bien muy contentos muy felices de la acogida que está teniendo el disco de estar haciendo muchísimas cosas muchísima promo muchos conciertos la gente cuando lo en directo está reaccionando increíble a las canciones al mensaje así que estamos felices con mucho entusiasmo con nuestro proyecto estamos como como niños chicos trabajando mucho hay que trabajar mucho para sacar adelante algo así no un proyecto así pero estamos muy muy contentos la verdad que que sí felices es lo que se siente cuando se saca una canción es a las 12 de la noche no al el minuto de antes de poder sacar un tema de poder sacar los temas y algo que es tan puesto además lo vuestro que es tan personal que están sumamente personales son historias vuestras no habláis prácticamente de terceras personas o en tercera persona que es que sentimiento tenéis este de compartir con el mundo una historia unas historias tan íntimas para vosotros pues vértigo se sienten muchas cosas hay una mezcla y de emociones se siente vértigo se siente ilusión quieres que la gente se identifique piensa así si gustará si no gustará así no sé no tú lo tú lo has sacado de dentro te has abierto y esperas que ahí fuera pues se reciba así no con esa con esa potencia no con lo que con la que tú lo has hecho sí lo que pasa es que es verdad que lo que dice ella del minuto de antes nosotros lo tomamos ahí también con una filosofía de decir hablábamos y decíamos bueno hemos hecho lo que queríamos hacer es la gran ventaja de hacer el proyecto de tu vida lo que quieres hacer en este momento de la vida para lo que te llevas preparando hemos hecho el disco justo el que queríamos hacer por eso lo hemos producido nosotros hemos compuesto los temas nosotros se ha grabado en este estudio que es nuestro hemos elegido nosotros los músicos hemos tenido un control digamos de todo sí 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 total muy muy para que luego digan no sois indies somos los más indies del mundo los más independientes y autogestionando todo y hay una sensación de también de paz de decir ya está hemos hecho lo que queríamos hacer es maravilloso no he habido nadie que entre que te cambie alguna idea no no era exactamente satisfechos y una satisfacción de coherencia de esto es lo que somos esto es lo que estamos contando lo que nosotros queremos contar desde donde lo vivimos realmente y ahí hay mucha verdad ahí no entonces bueno satisfacción pero en el minuto de antes vertigo además rodeados del equipo que vosotros queréis es decir sois vosotros al cien por cien pero sabéis rodeado de grandes músicos de grandes personas que habéis querido de alguna manera que también conectan con vuestra esencia y con la esencia del proyecto hablamos un poquito más de esas personas que se han acompañado en este camino que os acompañan bueno bueno lo de los músicos una cosa muy guay no porque tenemos trayectorias muy largas los dos y entonces claro conoces a mucha gente en la profesión entonces no te voy a decir que nos llamaran para pedirnos estar pero había como todo el mundo sabía que estaba montando algo y la gente quería estar no son muy amigos excelentes músicos y querían sabían que era una cosa muy personal sabía que íbamos a poner muy especial que van a ser pues eso canciones con fondo con con melodías con con espacio para crear también ellos y aportar qué es lo que han hecho también cada uno de ellos muchos arreglos muchas cosas que ellos han aportado una vez que el tema estaba compuesto estaba hecho por nosotros pero luego ellos han creado aquí en el estudio también no sus ideas y eso eso lo han lo han tenido entonces por supuesto tenemos gente maravillosa que ha tocado gente increíble borja montenegro que está ha estado recorriendo el mundo con con perales que es lo último que ha hecho guitarista está ricardo esteban ritchi que es el bajestre amaral ángel olivares que está ahora mismo con rafa de la unión que ha tocado con muchísimos artistas también van a san martín monica naranjo mucha gente el país y ruiz que ha hecho la gran mayoría de las guitarras que bueno que está tocando ahora pues con todo el mundo está en una gira ahora con raboncín y con lorca y con muchísima gente salva lópez salva lópez que ha grabado bajos los o mar que ha grabado que está con guaranay ha grabado un montón de teclados hay muchísima gente porque es gente que está claro toni que ha hecho toni molina que ha hecho metales para todo el mundo o sea ese sí que es que es más fácil decir con quién no ha tocado mucha gente gente que venía a hacer coros salita justo esto os quería preguntar perdonad que se interrumpa porque es que ahora mismo no recuerdo cuál era pero escuchado unos coros al finalizar una de las canciones muy bonitos y no sabía que nos había estado haciendo coros pues los coros ha habido varias personas hay parte de coros que hacemos nosotros pero luego estás a que es mi hermana y que es una artistaza ahora mismo está en el elenco de la radio y es una una maravilla mayor también que es que es otra cantante fantástica también es otra es fácil porque son gente que ha venido muchas veces a cantar aquí para otros proyectos o con nosotros sabíamos qué tipo de voces eran y por ejemplo hay canciones como dos amarillas que tiene un rollo un poco más gospel o incluso la primera vez que te vi tiene unos unos coros hay como muy americanos y sabes qué persona puedes llamar claramente porque porque sabes que te lo van a dar y te lo van a dar a la primera así que estamos muy contentos de todos ellos porque han venido además con esa ilusión de querer aportar y de querer dar lo mejor de sí mismos y oye quieres que hagamos otra toma eso que tú notas que la gente quiere que quede perfecto ha sido muy bonito el proceso de muy bonito el proceso de grabación porque veías a la gente realmente implicada en dar lo mejor querían dar lo mejor y lo hicieron realmente nosotros estamos felices y contentos con el resultado ha sido increíble y el proceso ha sido precioso hemos metido cuerdas reales esta vez y también está claro que ha estado en coros y tocando la viola y el chico estuvo tocando el clarín estuvieron a un trombonista hemos hecho muchos muchos músicos reales queríamos que suena de verdad que tampoco a contracorriente el momento donde va y mucho sintetizador y mucha música enlatada nosotros queríamos un sonido muy auténtico y muy de verdad sí sí mantener esa esencia que es la música que nosotros pues de la que nos hemos nutrido y la que hemos escuchado y así es como queríamos hacerlo nosotros también y lo habéis conseguido además con con creces cualquiera que muchos resultados no sabe pero chicos hablabais de personas que han venido a grabar con mucha ilusión con muchas ganas cómo se mantiene la ilusión del primer día después de tantos años de carrera cómo se mantiene esa esas cosquillitas no en la barriga esa esa necesidad de hacer música y de hacerla como el primer día pues mira hay dos factores es además comparándolo como todo va a tener que ver con nuestra historia tiene que lo puedes comparar con con una relación en primer lugar no lo sé tiene que ver con que tú te enamoras de algo en este caso de tu profesión y me pasa mira ayer llegué con el coche al parque y saltó una canción que hacía 15 años de un músico que falleció que yo admiraba muchísimo un grupo un chico de un grupo se va a guardar ya había cantante que tenía problemas de alcoholismo y que falleció muy joven y escuché un tema acústico y para el motor y me quedé a escuchar el tema anterior y rompía llorar eso porque pasa no lo sé pasa porque la música conecta de una manera con nosotros que hace que siempre que no me pasa con el fútbol o con otras cosas no pero si me pasa con la música y entonces hay veces que yo estoy en casa y pasa allá por el pasillo y está cantando yo me quedo embobado escuchando hace un tema de y está cantando y yo estoy ahí diciendo qué bonito es esto porque se produce eso no lo sé pero se produce hay una parte mágica que tampoco los artistas podemos explicar y eso hace que te levantes por la mañana o yo llegué a casa y llegué pegando grito cariño tengo una melodía se me ha ocurrido una melodía ven 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 y ya está pues yo qué sé haciendo otra cosa y de repente está claro porque tú tienes una ilusión con cada cosa que claro es como que es muy guay la pregunta porque es como yo no siento que mantenga la ilusión sara yo siento que que la ilusión está es la ilusión la que me mantiene a mí o sea nunca dejó de estar no importante si yo lo siento así entonces en este momento además como para mí en mi caso es mi primer proyecto musical mío no totalmente creado por por mí por nosotros pues es como que hay un plus de de ilusión de entusiasmo de deber de mariposas de no sé sabes hay ese plus pero la ilusión nunca nunca dejó de estar es como algo es un motor es un latido que está ahí y que sigue latiendo y sigue latiendo y sigue latiendo y está ahí otra parte voy a serrarte y esto no decir claro es que tú haces esto hasta que por cómo pasan los años y sigues porque es que tú quieres hacerlo esto te mantiene vivo eso es y tú esto te hace a ti en realidad a mí siempre nos preguntan es muy habitual no y como empezaste cuando te diste cuenta que no lo sé no lo recuerdo yo tengo recuerdos no queriendo ser artista eso es no tengo recuerdos de que los juegos yo me gustaría ser bombero claro yo siempre tengo el recuerdo de haber querido ser cantante siempre compone canción de tocar y sí así es por eso hay tanta verdad en lo que hacéis no porque lo tenéis completamente integrado porque sois lo que contáis que es que es muy importante es que cuando llevas tantos años haciendo muchos proyectos y muchas canciones y proyectos de otros y tal te das cuenta que no hay ninguna regla para conectar con el público salvo la autenticidad es decir tú tienes que ser el primero en que te compraría estudios el que escucharía es tu canción y dirías guau qué temazo no que a lo mejor sólo te gusta a ti puede ser pero tú tienes que ser el primero que te emociones y te entusiasme con lo tuyo entonces a partir de ahí cuando empezamos a escribir claro tú dices de qué hacemos nosotros paralelamente queríamos contar nuestra historia a nivel personal porque creíamos que había mucha gente porque la gente está necesitada de saber que el amor existe y que el amor es de verdad el amor no sólo de pareja el amor a todo o sea todo pasa muy rápido ahora mismo hablábamos antes de las redes o al amor de las relaciones y las aplicaciones y que todo es maravilloso y todo está muy bien para según quién y en cada momento de cada uno pero hay que reivindicar que el amor es algo que está que es un motor que es maravilloso y nosotros queríamos contar eso y luego dijimos pues si es que nos ha pasado a nosotros contémoslo porque no pero a la gente le gustará y cuando hagamos la canción si es muy lenta o es muy rápida o tiene un instrumento de verdad o no tiene reggaeton vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer una cosa que es lo único que sabemos que funciona claro es lo único que sabemos que puede conectar con el público siempre que puede que no pero es muy raro que tú hagas algo en lo que no crees y vaya bien sí porque si tú no te lo crees y es un mandato externo una moda una tendencia llamémosle x tú vas no vas a transmitir la energía con coherencia de lo que estás haciendo y eso se ve y eso llega y eso se transmite entonces bueno ahí estamos convencidos de lo que estamos haciendo y hemos hecho lo que lo que queríamos hacer y hablando de energía y de ese público que alegáis cuál es la energía que se mueve en un concierto de entrelazados vamos a contarle a toda esa gente que todavía no ha tenido la oportunidad de estar que dentro de poquito ahora hablaremos ya vamos a anunciar fechas próximas fechas cuál es esa energía vosotros desde arriba del escenario que veis es decir veis esos esos besos esos oye te toco así el codo diciendo como que esto me representa que cuál es esa energía que percibís de vuestro público que es tan especial como lo que vosotros hacéis como vosotros recibimos y esa empatía así que los dos empezamos haciendo decidimos empezar a hacer lo que los primeros conciertos fueran acústicos para que fueran muy íntimos acústicos pero luego acabamos seis en el escenario porque era un pianista una violinista un pianista otro guitarrista nosotros dos pero queríamos un poco el mirarle a los ojos a la gente que la gente nos mirara y que viera que lo que cuentas es de verdad porque hay una cosa es como cuando nos decían nosotros que los dos hemos trabajado mucho en televisión de la cámara no miente entonces tú estás ahí cuando tú eres tú mismo es así cuando estás fingiendo se ve es cuando estás en un escenario y a un metro literalmente hay un tipo mirándote y tú le estás cantando y le miras a los ojos y él te mira y le estás contando una historia él sabe que la historia es verdad y eso genera una sensación yo creo que la gente de nuestros conciertos aparte de disfrutarlos aparte de captar parte de divertirse y de dar palmas y de tal hay un momento que dices tú luego de reflexión de que luego se meten con su chico o con su chica en el coche oye pues este tema es verdad oye a nosotros también nos pasa oye que bonito hay un punto de vivimos vivimos yo lo recibo así no como si si tuviera que elegir una sola palabra es conexión y es empatía se conmueven de verdad que se conmueven y nos lo hacen llegar de una manera súper bonita que trasciende incluso a lo que nosotros sentimos cantando juntos sobre el escenario que es algo súper especial porque ya de por sí nuestras voces son así súper diferentes pero bastan de una forma mágica y pasó desde el minuto uno y eso pasa también con el público hay esa simbiosis se conmueven y vienen a verte una vez y otra vez entonces esto es lo que nos lo que el feedback que tenemos y es maravilloso que se emocionen y es maravilloso que sientan que qué bonito lo que es lo que habéis vivido qué bonito es esto yo quiero también vivirlo lo he vivido me he conectado con esto con mi propia historia entonces nuestro objetivo es ese es que en nuestras canciones en algún momento ellos encuentren algo de sí mismos del pasado del presente o de lo que les vaya a suceder y creo que esto lo estamos consiguiendo y con gente incluso que no ha vivido nuestra historia o está en las antípodas de lo que puede ser alguien y que de repente tú me dices tío pues yo pensaba que esto del amor era una moñada ¿no? y me cambia el chip claro es que dais puntos de vista que son muy de verdad muy real porque yo no te estoy hablando yo no soy Lord Byron no estamos hablando de no estamos hablando de que para que el amor crezca tiene que haber broncas y tiene que haber cosas pero hay que saber cómo tiene que ser la bronca y hay que saber qué hacer con el con los dificultades que haya y luego descubren algo muy interesante que es que ellos creen a veces que no es amor lo que sí es amor porque superar obstáculos tener un espejo delante que te muestra quién eres tú y eso está por aquí no es no por ahí sí es y hay una canción spoiler que nace de esto ¿no? nace de un momento un poco más complicado bueno no tanto de un momento complicado pero sí que claro nosotros somos una pareja real ¿no? hay gente que te dice de los momentos complicados sí claro hay gente que te dice mira los clásicos sí sí joder qué putada que trabajar con tu pareja qué horror porque claro y es bueno depende depende de cuál sea tu planteamiento de lo que es una pareja porque es como y currar con un colega con tu mejor colega pues con tu pareja es igual si tú te planteas la pareja sí claro si te planteas la pareja como un compañero de piso lo que de vez en cuando mantiene relaciones sexuales pues fenomenal claro entonces a lo mejor puede que palmes ¿no? pero por ejemplo cuando yo lo paso mal le digo joder tía porque claro hay momentos difíciles esto no es nada bonito y los que son artistas o los que tienen cualquier profesión que sea parecida a la nuestra donde uno es 24 7 bueno cualquier autónomo ¿no? es 24 7 y es 24 7 y es algo que tampoco tienes el resultado garantizado ni claro hay momentos también de decir ¿cómo lo ves? o tú o tal pues qué mejor que el que tienes al lado sosteniéndote sea tu pareja ¿no? claro va más allá de la historia por ejemplo nosotros tenemos un tema al single que es que cambien ellos que nosotros lo estuvimos de esa gente que no cree en el amor que es fenomenal pero viene a amargarte la vida a ti porque tú sí crees entonces cuando tú le dices tío que guay tengo una pareja que feliz soy estás equivocado porque crees en el amor estás equivocado viene la peña a decirte bueno ya se romperá claro esto es porque estás al principio es que claro bueno ya yo también pensaba eso y luego mira los 15 años me di por 100 y tal ya 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 me lo dirás ya claro y todo esto ¿por qué me lo cuentas tío? ¿sabes? quiero decir si eres un colega mío ¿sabes? pero descubrimos que la gente pues por ejemplo el que quiere ser actriz la que quiere ser actriz o el que quiere ser actor o el que quiere ser periodista hay peña y también dicen eso es muy difícil si es que claro ojo y no querrías hacer una ingeniería o es que esa carrera no tiene salida o sea hay mucho mucha gente que se dedica a intentar frustrar porque están frustrados ellos a intentar frustrar los sueños de los demás y recibimos muchos mensajes en ese sentido ¿no? de que cambien ellos o tenemos una canción que no va en el EP que va a salir próximamente que se llama Mamina que habla de esas mujeres que son madres sin haber parido en nuestro caso ¿no? como yo por ejemplo en el caso que tenemos una niña pequeña pero de una relación anterior mía pero para Chuse es su hija y para Andrea ella es su madre se quieren como madres ¿no? entonces tú lo escribimos contando esta historia y de repente hay un montón de gente que te llama y dice joder es que nosotros queríamos adoptar y nos habíamos adoptado y nos sentimos así o somos una pareja gay que hemos tenido claro no tiene no hace falta parir para ser madre o padre ¿no? sí claro tú no lo haces pensando en eso lo haces pensando en contar nuestra historia pero lo hemos contado de una manera que hay mucha gente que se engancha a ese mensaje porque en el fondo cuando tú hablas del amor son mensajes universales el amor también está en tu profesión el amor está en cada cosa que haces en cómo haces la comida si la haces con amor siempre está más rica que cuando haces corriendo las salchichas a microondas pues eso bueno seguramente no vaya a ser guau como me han salido ¿no? cuando le dedicas tu tiempo, el mimo y claro al haberlo contado con tanta verdad es cuando conectas con la gente sé que son muchos y muchas las historias no por suerte porque la suerte para mí no existe pero que os llegan acerca de esto de lo que comentábamos ¿no? de la gente, el cómo recibe vuestras canciones, vuestras historias pero hay algo que quizás alguna persona bajando del escenario alguna historia que os haya impactado algún momento algo que os hayan dicho que os haya pellizcado un poquito más el corazón bueno hay muchas ¿eh? por ejemplo cuando te hemos contado esto no es nada fácil cuando por ejemplo tenemos una amiga que por circunstancias no puede tener hijos y ella tiene un conflicto porque ella quiere ser madre pero cuando escuchó la canción ella descubrió, bueno descubrió, ella le cambió la visión ¿no? de que no eres menos madre porque tu hijo sea de otra manera porque haya estado en el vientre de otra persona ¿no? cuando eso te lo cuenta alguien con lágrimas en los ojos que tú no pensabas desde ahí porque tú lo estás contando desde otro lado desde tu historia ¿no? desde lo que a ti te ha pasado es muy potente ¿no? y nos han llegado por ejemplo muchos alumnos de Chus, de gente que quiere dedicarse al mundo del arte y que a lo mejor no tienen ese apoyo en la familia y llega un momento en que dudan y decir joder verdad pero a lo mejor es que yo mi tontería o esto de... claro hay que tener mucha suerte y no lo que cambien ellos es tu sueño tío y tu sueño puede ser ser campeón olímpico de tiro con arco pues vete a por él, pero tú ¿qué haces? ¿qué cojones haces tú tirando con un arco? bújate algo para... bueno tío yo quiero tirar con arco ¿sabes? y esos mensajes cuando te lo cuenta gente desde su experiencia no es como decirlo aquí en mitad de un chascarrillo cuando llega alguien y dice hostia tío pues mira iba a dejar esto y voy a hablar con mis padres, gente muy joven y voy a perseguirlo porque es mi vida y cuando te lo cuentan es muy emocionante y igual pues escuchan la frase que necesitaban escuchar con la que conectan y tienen un cambio, un clic ¿no? y ya está, y se enganchan ahí para seguir adelante que eso es maravilloso escuchar que poco estuvimos con una persona que no te diríamos el nombre, muy muy conocida que vivió una situación parecida a nosotros pero a distancia y todo el mundo le decía no va a funcionar, eso no está bien a distancia transoceánica o sea y bueno y pues la otra persona pues seguro que estará haciendo su vida y de repente te encuentras con decir tío me estás jodiendo la vida porque yo creo en esto hoy se han venido a vivir aquí a España viven juntos son felices y cuando escucharon esto decían tío nos ayudó mucho porque descubrimos que había gente que sí creía en esto y que era de verdad además que no era lo que te ponen en una canción que... les sostuvo escuchar el mensaje de nuestras canciones les sostuvo ahí porque además esa gente luego es la que ya se extrapole a lo que quieras hacer pues si quieres ser artista luego será la gente que diga pues no, no si yo lo sabía yo sabía que ibas a ser artista al final la hipocresía o igual que esta historia que comentáis de amor luego será la persona que vaya a la boda y diga no, no yo siempre he sabido que esta historia que además luego existe mucho la hipocresía por parte de... luego la gente se sube al carro y la deshonestidad porque sería mucho más honesto y mejor para esa misma persona reconocer las cosas y decir ostras estaba equivocado pero no yo ya lo sabía yo ahora sigo en mis trece ahí venga es así sabes, sí, sí chicos me gustaría dar de algo con vosotros que me parece muy importante y que podéis aportar mucho como ya lo hacéis a todo el mundo y a gente sobre todo que empieza quizás o que está un poquito más perdida ahora mismo que después de todo lo que hemos pasado estos años y demás aunque ahora resurge todo pero hay gente la que me incluyo que nos hemos quedado un poco en el camino ¿no? y pensando entonces vosotros decíais antes que os autogestionáis lleváis vuestro proyecto y las riendas del proyecto y lo hacéis posible ¿cuánto tiempo ocupa de vuestro día de vuestra semana esto? ¿cuánto de complicado es? contándoos un poco cómo habéis llevado desde la parte del back office por así decirlo no la del escenario sino la de las llamadas la de los mails la de todo eso es muy sencillo al final esto es si tú montaras un restaurante pregúntale a alguien que monta un restaurante cuánto tiempo le dedica y entonces tiene que estar desde estar buscando todos los proveedores de Coca-Cola porque el que te baje dos céntimos hace que al final de mes que vas a comprar 500 Coca-Colas o mil o ya no sé las que se compran una barbaridad ¿no? muchísimas es dinero que te vale para pagar el recibo de no sé qué o oye mira es que la decoración o voy a poner una tapa nueva o voy o lo que sea cuál es tu especialidad es todo el tiempo es full time nosotros estamos todo el tiempo porque es tu proyecto si te lo planteas así ¿cuál es la dificultad que se encuentra la gente joven? que desgraciadamente los músicos tenemos una manía que es comer todos los días entonces claro una muy mala costumbre tú dices yo curro ocho horas diarias que no son ocho horas porque son nueve y luego es una hora para ir del curro otra para volver ¿cuánto tiempo me queda? pues claro tus posibilidades de trabajo de trabajar en tu proyecto disminuyen ¿vale? pero lo primero es que tienes que creer a pies juntillas a ti luego puedes escuchar lo que te digan porque la gente dice no es que los sonidos de ahora los sonidos de ahora hubo un momento aunque tampoco sonaban o sea yo recuerdo perfectamente aunque sea remontar es un poco que con iguana tango acababan de salir toda la gente de OT y decían no queremos grupos porque hubo un momento en que no se querían grupos pero hubo un día en que eso hizo y aparecimos nosotros el canto del loco la oreja de banco que efectó mariposa y aparecimos 2000 grupos claro alguien estuvo en el cambio cuando a nosotros nos decían no, no, no esto es solista nosotros decíamos ya es que yo no quiero ser un solista yo quiero tocar en una banda de rock y hubo un momento que eso hizo pop pues ahora todos son ritmos latinos y tal llegará un día que dejarán de sonar como ha dejado de sonar todo y a lo mejor volvemos al rock o al pop o a las polcas entonces si tú crees en la polca tío lucha por la polca porque si tú crees lo que no hagas es qué se lleva qué puede gustar a la gente no, no, no es que vas mal no te seas infiel claro tú tienes que hacer lo que a ti te guste luego tienes que trabajar a todas horas luego hay una cosa que siempre dice Chusi es tienes que formarte porque tú nosotros podemos gestionarnos porque han pasado muchos años tocando la guitarra tocando el piano aprendiendo a manejar protools sabiendo cómo hay que colocar un micro en una batería cantando bailando qué ropa te puedes poner para las fotos claro tú cuando tienes todo eso dices no necesito un tío que me grabe un técnico de sonido invirtiendo porque claro mientras que mucha gente se compre una moto pues yo me compro un micro o mientras que mucha gente está tomando una copa esta señorita estaba dando clases de baile recibiendo o de canto o de interpretación mientras que hay gente que tal yo me iba a un estudio a ver cómo grabar no sé quién y me pasaba horas y decir ala qué cabrón qué truco he usado para hacer no sé qué claro todo depende de muchas cosas pero es que para nosotros era lo más importante y luego en cuanto a conseguir cosas todo se pasa en es que no sé es que yo o es que no se me da bien o mira llamar a un medio de comunicación es poner Google Onda Cero no sé qué hola puedo hablar con alguien de producción sí hola mira soy fulanito me dejas un email para mandarte la información y eso lo hacíamos en el año 94 mandando una casette y lo hacemos ahora que en el año 90 que ahora digo hola soy el cantante de Iguana Tango de la ruleta tengo un proyecto nuevo con mis mujeres se llaman trazados y ya es cantante y esto y es más fácil de que te digan ah y antes era Joaquín qué Iguana qué pero qué hacéis tangos no que a la cosa ha cambiado claro pero llevo 22 años ¿qué se dice pronto? 22 años o más yo empecé con 18 llevo 20 no sé lo que llevo un pollo estoy muy viejo ¿sabes? claro llevo 20 años haciendo eso entonces pero hubo un tiempo en que no teníamos el contacto que no sabíamos quién era el AR de Warner o quién era el locutor de los 40 y también lo hacíamos que no te olvides nunca además es muy súper importante no olvidarte nunca de por qué quieres hacer esto para qué para qué si tú tienes claro eso y cuando te pierdes porque te vas a perder te vas a perder cuando te diluyes es ¿para qué? ¿qué me hizo a mí dar el querer dar ese primer paso? y ahí te vuelves a conectar y para adelante y actuar hacer voy a pensar en hacer no voy a hacer lo que sea un pequeño paso lo que sea muy pequeño por pequeño que te parezca a ti estás poniendo en marcha la maquinaria estás haciendo actuando acción ya está esto es el secreto no hay más tener claro tú para qué de dónde nació tu pasión mantenerla ahí viva porque luego ya es una cosa que pasa solo ¿no? nos remontamos a a tu pregunta anterior ¿no? de cómo es la cómo se mantiene la ilusión eso ya te mantiene a ti solo ¿no? y después haz y luego hay una cosa muy importante y es que la gente la gente sepa qué quiere ser es decir quiero ser cantante guay me voy a abrir un tiktok porque quiero 7 millones de gente y tal ¿quiere ser cantante? o quiero ser influencer o quiero ser modelo o quiero ser lo que sea si quieres ser cantante canta si quieres no pero fíjate tengo un instagram de puta madre de masterizar tu talento ahí ya entramos en qué es la fama para cada uno es que no tiene que ver con la fama si piensas en la fama vas mal vamos a ver yo le diría a la gente que se quede de cara a esto piensa que quieres ser neurocirujano entonces tú para ser neurocirujano no te plantearías voy a abrir un tiktok y voy a hacer un instagram y a tener 2 millones de seguidores de gente que le mola la neurocirugía tú harías una carrera 17 millones de master pagarías por estar viendo cómo le están abriendo el cráneo a alguien y ver cómo se hace estarías aprendiendo viendo todos los vídeos por haber en youtube técnicas leyendo para estar y luego diríamos y como buscas trabajo pues igual te buscarías todas las clínicas irías dejando los currículum porque nadie nace sabiendo cómo dejar currículum en una clínica o para ser o en un hospital para ser neurocirujano es igual lo que pasa es que te lo tienes que tomar como una profesión esto no es un hobby que si sale mola que mola mucho que es muy divertido sí que viajas mucho conoces gente lo que tú quieras pero es una profesión si no te lo trabajas como una profesión no puedes pretender tener resultados de una profesión puede pasar la gente que tiene suerte ahí sí es si tienes suerte pero yo estoy seguro que Cristiano Ronaldo pasaba muchas horas sin tomar cervezas muchas horas haciendo abdominales o sea que esto es pues mira llegó tío cobra 20 millones de euros por un contrato bueno pero cuando tenía 14 que hacía cuando los chavales estaban de copas él que estaba haciendo ¿no? o cuando tú quieres ser claro estamos hablando de esa movida tú quieres ser Madonna no se ha jodido yo pero ahora ¿qué hacemos para ser Madonna? no pasa que pues no vas a ser Madonna ya te lo digo yo puedes tener suerte pues que te digo una cosa se esté riendo pero yo de Madonna estaría muy lindo yo te diría un punto ahí con la movida como era la movida esa con los conos que llevaba el boge ¿no? o sea que ojito conmigo ¿eh? sí 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 boge hermano prioridades ante todo chicos sí completamente oye vamos a rescatar lo que nos incumbe hoy aquí que es el proyecto que es entrelazados ese disco que está en Spotify donde lo podemos disfrutar ¿lo vamos a tener físico? ¿lo vamos a tener presencial? sí ¡ay! qué maravilla y se saben fechas ya o cuándo pues mira la verdad es que lo vamos lo tenemos que recibir ya sí ya es ya o sea si no pues bueno estamos ya esta semana no la que viene te he dado cuenta como no he dicho qué día soy porque no sabemos cuándo te las conoces todas 20 años amigos 20 años no se acaban de restarnos más antes de ahí sí bueno porque me he dado cuenta que a lo mejor era un poco acabo de empezar a mis 21 bueno pues bueno pues lo que pasa es que creemos que ahora llega el verano y creemos que vamos a es que vamos a armar una gira muy potente que hemos arrancado ahora un poquito pero sobre todo en septiembre va a estar muy potente que estamos armando las fechas y vamos a sacarlo ahí en físico porque al principio decíamos bueno ves lo que hablábamos los tiempos ahora y tal es que nosotros compramos discos claro seguimos comprando cds es que la música va en un soporte porque hay un placer en tenerlos como los libros el objeto tiene un placer en sí y hemos dicho hay que sacarlo y ya está si lo sacamos para septiembre así que con la vuelta al cole estará en la web en nuestra web en trazaoficial punto com o punto es trazaoficial me pones a google y el que te pongas yo creo que es punto com bueno para el disco vamos a tener que esperar un poquito en físico pero para lo que no vamos a esperar es para los conciertos donde tiene que venir toda esa gente todo ese público a descubrir si no lo ha hecho ya y cuáles son esas próximas fechas que nos podáis contar aunque todo está en redes sociales también sí y en la web lo pueden ver en la web en redes sociales en entrelazados pero contadnos dónde vais a estar próximamente 21 21 de mayo en Mallorca, Valladolid en la sala secretos sala secretos 1 de junio tenemos Madrid sala Jazzville 16 de junio sala Volander en Valencia un poquito más especial y luego tenemos un par de ellos antes de verano pero nos están llamando es que lo de las salas es una cosa tenemos un par de ellos y luego arrancamos en septiembre otra vez que solamente porque son muy insistentes y decir pesados no pobrecitos es que quieren vernos en Barcelona estaremos el día 2 de octubre en la sala 5 es que tenemos muchos fans en Barcelona y siempre decían cuando venís cuando venís y entonces hemos dicho bueno vamos a decirlo ya aunque queda mucho 2 de octubre hay gente que nos ha visto también en otros proyectos por ejemplo 33 el musical que venía mucha gente de todos los lugares de España y venía muchísima gente de Barcelona y nos escriben y nos escriben ¿cuándo venís? ¿cuándo venís? así que ya por fin allí estaré pero vamos a estar en Málaga vamos a estar en Elche en Murcia esperamos todo en las redes como tú decías y en la web estamos ahí a tope vamos a ver si nos cambia la cara tenemos unas ganas de ir a tocar además que no se lo pueden perder chicos un placer muchísimas muchísimas gracias gracias a vosotras como siempre atentas a vuestros pasos y un placer gracias muah